Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén oyendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, un nuevo episodio de su podcast Parte Médico para que ustedes disfruten a través de la plataforma base en YouTube, pero también pueden encontrarnos en Spotify o Apple Music. Recordarles nuestras señas habituales, arroba Mundo UR Web, que es como plataforma matriz del canal de YouTube y arroba Julio Castro M en Instagram, Twitter e Instagram. Nos pueden seguir por allí. Recordarles que estos programas pueden compartirlo con familiares, amigos, personas que estén interesadas copiando el link que está en la parte de abajo de la pantalla del YouTube y por ahí copian el link y lo pueden enviar a través de cualquier plataforma de compartir mensajes digitales. También en el chat en vivo pueden hacernos comentarios, preguntas, sugerirnos algunos temas que responderemos directamente con nosotros. Bueno, hoy venimos con un nuevo programa de Parte Médico y vamos a hablar de un tema que ha sido de interés particular para mí, pero en particular traemos una invitada querida, la doctora María Eugenia Grillet. María Eugenia es biólogo de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias y recientemente incorporada como miembro de número, la cual felicitamos, de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, lo cual es un orgullo. María Eugenia creo que es un faro y un representante de la mujer científica venezolana en diferentes partes del mundo, tiene múltiples publicaciones en el área de entomología y sé que un área querida para ella es el tema de los vectores asociados al dengue, en particular el AEDES y es de lo que vamos a hablar hoy. María Eugenia, yo quería invitarte porque cuando estaba en el municipio de Sucre hicimos investigación sobre dengue, en esa época tenemos una epidemia de dengue dura en el 2015 y hicimos un cuestionario que utilizaba la OMS para el conocimiento de las personas sobre dengue y encontramos que los venezolanos saben mucho de dengue, saben de identificación de factores de riesgo, saben identificar cuando un paciente tiene dengue y cómo se complica, pero no sabían nada sobre el control del vector y es algo que me hemos tenido ese déficit en este momento. Ya hablé en un podcast anterior sobre lo que está pasando en dengue y chikungunya en América como una primera información, pero ya es obvio para mí de que estamos viendo pacientes con dengue nuevamente que teníamos ya quizás algunos años. Por eso quería traerte para que hablemos sobre las herramientas que tiene el ciudadano común y cómo entender la ecología del AEDES y poder darle elementos para que lo combata. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a hablar sobre este tema. No, gracias a ti, Julio. Un gusto estar aquí en tu programa y gracias por tus palabras. De verdad que me sorprende de ese resultado. Bueno, me sorprende, pero puede ser producto de quizás del papel, ¿no? Del sistema de salud que a lo mejor está un poquito alejado de esta problemática en los últimos años en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es comenzar respondiendo o tratando de responder cómo se transmite el dengue, porque precisamente si tenemos, si no hay conocimiento del vector, entonces debemos recordar cómo se transmite el dengue, ¿no? El dengue se transmite de una persona enferma a una persona sana a través de la picada infectiva de una hembra de mosquito comúnmente denominado patas blancas, ¿no? O Aedes aegypti, que es su término técnico o científico. Este mosquito es un mosquito que por lo general tiene unos hábitos muy adaptados a nuestra cotidianidad y en otras palabras convive o coexiste con nosotros muy cerca de la casa o inclusive dentro de la casa, ¿no? Y allí un poco es recordar que este mosquito se cría en superficies de agua que por lo general se acumulan en pequeños, medianos o grandes recipientes que a veces tenemos en la casa porque acumulamos agua por la falta o deficiencia del servicio, pero que nos olvidamos tapar, por ejemplo, ¿no? O basura que podemos acumular en el patio de la casa o en el periodomicilio o inclusive en una residencia de edificios o una vereda, en una cuadra, en una urbanización. Esa basura por lo general contiene algunos recipientes que pueden acumular agua de la lluvia y allí también puede crearse el mosquito Aedes aegypti, ¿no? De manera tal que por lo general es un mosquito que está muy cercano a nosotros, no vuela mucho, es un mosquito que vuela menos de 100 metros entonces o bien está conviviendo con nosotros en la casa o muy cerca, ¿no? Y de allí que estamos expuestos a sus picadas de manera constante si no tomamos medidas para evitar, ¿no? Precisamente su proliferación. Bueno, yo tengo la sensación y siempre lo comento, porque es lo común, vemos un paciente con dengue vemos un muchacho con dengue, 18 años y a la semana vemos a la hermana o vemos al papá con dengue en la misma casa y no hay la percepción de que el mosquito me picó dentro de mi casa entonces la gente siempre tiende a pensar, y esto que bueno que lo recalcaste del tema de la distancia de vuelo, de que no, yo me contagie en el Parque del Este, yo viví en Parque del Este entonces fui a correr a la mañana al Parque del Este y me contagie en el Parque del Este siempre pensamos que la responsabilidad o el entorno de la picada del mosquito está en otra parte y no en mi casa y de alguna manera lo que quería preguntarte, que expliques muy rápidamente el ciclo del mosquito y cómo el ciclo del mosquito conecta con las medidas que hacen que el mosquito cómo podemos los seres humanos evitar la proliferación del mosquito el mosquito es un mosquito hematófago, requiere de sangre, alimentarse de sangre la hembra adulta para desarrollar sus huevos, de manera que una vez que esa hembra mosquito toma sangre bueno, lleva un periodo de reposo de unos dos días más o menos, digamos, digiriendo esa sangre pero más que todo es un recurso para el desarrollo de sus huevos e inmediatamente ella coloca los huevos en una superficie húmeda y a partir de allí, en cuestión de menos de cinco días ya vas a tener larvas y quizás máximo en siete días vas a tener una pupa y un adulto de manera que su ciclo es muy corto del huevo al adulto, estamos hablando de una semana, máximo diez días y a partir de allí pues la hembra también puede vivir unos cuantos días de manera que en cuestión de dos semanas tú puedes tener grandes poblaciones de Aedes aegypti producto por ejemplo de una pequeña lluvia o una lluvia que caiga en los alrededores y allí es importante recordar que esta otra característica de este mosquito que lo hace tan persistente en la naturaleza y en nuestro medio y es que los huevos que la hembra coloca son huevos que pueden resistir a estar secos durante muchos meses muchos días y muchos meses de manera que por eso es que no nos sorprenda que apenas las primeras lluvias hay como una explosión de mosquitos a la semana y es porque ha habido huevos que quedaron allí depositados en superficie se secaron pero ellos son capaces de eclosionar entonces es una especie con una adaptación muy muy particular para desarrollarse rápidamente de manera tal que ese ciclo entonces es muy corto y cuando tú hablabas de la transmisión por lo general la transmisión del dengue ocurre dentro de la casa no sé si ahorita con esta epidemia con esta pandemia que hemos pasado ya estamos un poquito familiarizados con esta cosa de la transmisión dentro del domicilio bueno el dengue es intradomiciliario la transmisión el mosquito pica de día es importante recordarlo es de hábitos diurnos de manera que las personas que permanecen en la casa que por lo general a veces también son las más vulnerables como son las personas mayores los niños o de repente las mujeres embarazadas son las más expuestas a la picada de este mosquito durante el día en la casa en las labores cotidianas y allí la importancia de la prevención debería siempre ocurrir dentro de la casa las medidas básicas que a veces se nos olvidan en nuestros países tropicales como tener mallas en las ventanas por ejemplo los niños deberían dormir bajo un mosquitero y usar repelente porque el repelente buenos repelentes sanos ¿verdad? no repelentes tóxicos pueden evitar las picadas cuando estamos dentro de la casa pero obviamente la medida principal es evitar criar al mosquito dentro de la casa por eso entonces estar pendiente de no tener recipientes destapados por mucho tiempo porque es el medio ideal para la hembra para colocar sus huevos y recoger la basura del peridomicilio si vivo en una casa claro en un edificio o en una urbanización ya eso corresponde tanto al condominio como a la municipalidad ¿verdad? tener una cuadra limpia libre de basura hay un compromiso tanto individual como comunitario muy importante en el control de Dengue y de Aedes aegypti y por allí empieza mira María Eugenia con frecuencia y esto es un comentario que le hago siempre a los periodistas cuando ve uno asocia la imagen del Aedes que la mayoría de la gente lo conoce entonces la siguiente foto que ve es una tifa fumigando y hemos insistido mucho y en la alcaldía nos llamaban en lo que empezaban los casos de Dengue que vengan a fumigar la gente trasladaba el peso del combate anti-mosquito a un ente oficial que es la fumigación quiero que subrayes un poco la importancia o no la importancia de la fumigación y que cosas funcionan y que cosas no funcionan en este sentido si claro ha sido la manera tradicional de controlar a Eedes aegypti y controlar el Dengue es importante recordarlo es decir la única medida de control actualmente del Dengue es a través del control del vector del mosquito porque lamentablemente todavía no tenemos vacunas o una buena vacuna esperemos que la tengamos pronto pero mientras tanto ese sigue siendo la metodología entonces claro cuando cuando hay épocas de brotes muy fuertes muchos casos de Dengue digamos que la fumigación sin duda alguna es una medida importante porque es lo que va a permitir combatir rápidamente digamos combatir esas poblaciones que por lo general de adultos han aumentado mucho por eso se tiene muchos casos bajo ciertas condiciones y bajar la población ¿verdad? entonces digamos no es que no sea una medida correcta pero es una medida que realmente debería utilizarse en épocas complicadas de brotes ¿no? inclusive a veces también se fumiga dentro del domicilio ¿no? hay ciertos programas de vigilancia como en México donde a veces acostumbran fumigar dentro del domicilio cuando hay brotes muy fuertes de Dengue sin embargo ¿cuál es el problema con la fumigación? que este mosquito también se adapta y evoluciona y cambia de manera que se vuelve resistente a ese método de control ya una fumigación de repente para poblaciones que han recibido mucho muchas fumigaciones continuas no le hace nada al mosquito entonces se vuelve resistencia aparecen genes resistentes y esas poblaciones son inalterables por una medida de fumigación hay otro hay otro elemento que ha caracterizado a este mosquito por eso es que es importante conocer un poquito su ecología que cada vez se adapta más precisamente a esas medidas que lo controlan y por ejemplo actualmente el mosquito puede criarse en áreas en sitios del periodomicilio o de la cuadra que son inaccesibles para una medida de control como es alcantarillas o drenajes de agua de manera que a lo mejor tú puedes estar fumigando pensando que vas a alcanzar las poblaciones adultos que están cerca de la casa pero hay una productividad muy fuerte en estos criaderos que se llaman ahora crípticos o sea muy difíciles de accesar y de llegar a través de una medida de control de un sistema de vigilancia de allí que por eso es que las medidas químicas el control químico cada vez se hace mucho más difícil para controlar a estas poblaciones adultos y al final pues bueno estás digamos contaminando el ambiente en cierta manera y como lo mencioné generando resistencia en la población para futuros controles realmente requeridos a través de esta metodología como cuando ocurra una epidemia muy fuerte de dengue por ello es importante el control en la casa evitar ser picado o evitar tener digamos mosquitos en la casa de manera que las medidas de recomendación en la casa de cómo evitarlo de cómo no tener proliferación de criaderos la educación en los colegios que también quizás eso se ha perdido es muy importante parece mentira los estudiantes sobre todo los pequeños son replicadores de este tipo de mensajes muy 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 importantes en la casa que sea el niño que traiga a la casa este mensaje y le recuerde a los papás no tener pipotes o envases destapados o el uso del mosquitero para dormir en la tarde la siesta de los bebés o de la abuela o de la mamá embarazada etcétera ¿cuál es la situación de la Eja Bopictus en Venezuela en este momento que información nos tiene sobre eso sí mira lamentablemente no podemos hablar de detalles porque no lo tenemos ¿no? hemos perdido esa vigilancia continua que sería requerida para saber cuál es el estado actual digamos que podemos conocer por observaciones y por comunicación entre colegas a nivel de todo el país que un mosquito que fue reportado por primera vez en 2009 ya está en todas partes del país ya se ha propagado por todas partes inclusive te puedo contar que hasta en las minas de Bolívar donde nosotros actualmente hacemos estudios de malaria hemos visto a Edexalbopictus ¿no? entonces es un mosquito que se propaga y se dispersa ¡guau! muy rápidamente y lo ha logrado ahora ¿cuál puede ser el papel del mosquito actualmente en la transmisión del dengue también requeriría estudios ¿no? para saber por lo general este mosquito digamos que coexiste con el Aedes aegypti ¿de qué manera? o sea si estuvieran muy juntos competirían fuertemente y es algo así como que bueno el Aedes albopictus se queda fuera de la casa en el periodomicilio picando y el Aedes aegypti es el que está dentro de la casa ¿no? entonces de esa manera comparten nichos coexisten pero o sea pudiera ser también transmisor ¿no? pero pareciera que todavía su papel inclusive no solamente hablo en Venezuela sino en Sudamérica en general todavía no es muy importante ¿no? eso no significa que eso pueda cambiar ¿no? porque la dinámica ecológica de estas especies vectoras siempre es muy cambiante ¿no? muy muy rápido pero por ahora digamos el Aedes aegypti sigue siendo lo que yo considero un super vector ¿no? y muy importante sí gracias María Eugenia por todo creo que hemos ido por los aspectos más importantes yo quiero resaltar que el Aedes no solamente transmite dengue sino transmite otras enfermedades que se han hecho más prevalentes como chikungunya donde hay ya una epidemia importante en el resto de la región latinoamericana en particular de la zona andina pero también es susceptible de transmitir esas enfermedades como fibra amarilla y eventualmente algunos virus que pareciera que no hemos visto o que no son muy comunes como West Nile por ejemplo y otros Zika que ya vimos una gran epidemia gracias a Dios no hay mucha actividad eso en este momento pero las enfermedades metaxénicas que son las enfermedades transmitidas por vectores tú tienes el beneficio de combatiendo el vector combate las enfermedades creo que en términos béisbolísticos haríamos un doble play o un triple play si pudiéramos controlar la densidad de vectores en nuestras casas y estudios que nosotros hemos hecho en medicina tropical han demostrado que la densidad de vectores es altísima en toda Venezuela independientemente del estrato socioeconómico que estamos hablando esto es un fenómeno que es transversal a toda la población y en la medida que hagamos medidas de prevención para disminuir la densidad del vector vamos a controlar nuestras enfermedades y es lo que queríamos gracias María Eugenia felicitaciones de nuevo por tu incorporación a la Academia de Ciencias y serás una invitada frecuente en nuestro podcast muchas gracias y gracias por estar con nosotros gracias a ti y cuidemos combatamos el dengue a través de prevención de no tener aedes aegypti en casa gracias Maru gracias bueno amigos un mensaje final de nuestros mensajes parroquiales recordar nuestras redes arroba julio castro m arroba mundo ur web recordarles suscribirse al canal de youtube y que nos pueden comentar a través del chat en vivo cualquiera de preguntas o dudas que tengan se les quiere mucho manténgase sanos y nos vemos la próxima semana chau